Miren amigos, vamos aquí por La Quebrada, Acapulco, ya hicimos un videíto aquí en la plazoleta, vamos, damos el drogcito, y ahora vamos por acá, toda esta parte donde se puede apreciar, la parte del litoral, aquí en el océano pacífico, ahí está la quebradita, miren, nada más que vamos a tener que retirar que se hace tarde, es hasta las, hasta la una de la tarde, de ahí es donde se ve esa saliente, de ahí es donde los muchachos se arrojan, y caen allí, se hizo famoso acá entonces, el clavadista que después se dedicó a cantar, Juanelo, con su canción Espejismo, y aquí se tiraba La Quebrada, en toda esta parte, bueno, está lejos, pero sí hubo daños del huracán Otis, el agua se ve muy limpia, pero sí está aquí este desfiladero, desfiladero, entonces, vengan, conózcan esos lugares, el acceso allí no es gratuito, parece que es como 120 pesos por persona, entonces, vamos a observar algunas formas caprichosas, un pez de cueva allí, vamos a ver si podemos acercar, ahí está, pues aquí a los amigos, se vengan aquí a La Quebrada, en el próximo periodo vacacional, vengan aquí a que conozcan el estado de Guerrero, a disfrutar de caminar, los recorridos, correr, dar la vuelta, antojitos, artesanías, todo lo que ofrecen, este paradisíaco lugar, desde La Quebrada, un fuerte abrazo por la salud para todos, estamos en el contenido de YouTube, en el contenido de Facebook, viva, compartan nuestros recorridos, pueblos y ciudades, en este caso, el estado de Guerrero, salud para todos.